Paco, 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 Paco La cabra por el monte, a lo lejano de la noche La cabra por el monte, a lo lejano de la noche Compárense, compárense, compárense las barcas mías y los remotes de ustedes, busquense más a la barca que yo por tierra vine. Me copio aquí. ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo! ¡Gitana, vente conmigo, vente conmigo! Ay, ¿dónde está la novia? Que la quiero ver, que la camisa que yo tengo me la quiero romper. ¿Dónde está la novia? Que la quiero romper. La luna, la luna de Gediho arzó, la luna de Gediho arzó. Me tiraste llevándome la voz y cantame, no sé, no tiene cositas buenas. La luna, 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 la luna. Se iban caminando, que se han encontrado, que uno faltó la novia.